Bienvenido a nuestro tutorial sobre Coursera Coach, tu asistente de aprendizaje virtual. En este video te explicaremos qué es Coursera Coach y cómo puede ayudarte en el desarrollo de tus microcursos de Coursera. Coursera Coach es una herramienta de aprendizaje impulsado por IA, disponible en la plataforma Coursera. Actúa como un asistente virtual que ofrece orientación y apoyo a los estudiantes durante su curso online. Para acceder a Coursera Coach, haz clic en el ícono de Coach. En la esquina inferior derecha de tu pantalla, dentro de tu curso, se abrirá una ventana donde puedes realizar consultas relacionadas con tu microcurso. Por ejemplo, dentro de los videos, Coursera Coach ofrece explicaciones sencillas, resúmenes personalizados y ejemplos de la vida real para mejorar tu comprensión. Además, tendrás la opción de hacer preguntas detalladas sobre el video según tus necesidades. Dentro de las lecturas te ayuda a entender los conceptos clave y proporciona ejemplos concretos. Por ejemplo, en este caso Coursera nos ha brindado un resumen de lectura, que nos ayudará en nuestro aprendizaje. Asimismo, en los cuestionarios te brinda ayuda adicional para practicar y mejorar tu comprensión del contenido antes de rendirlos. Tome en cuenta que Coursera Coach está en fase beta, lo que significa que está en desarrollo y mejora continua. Cada día se realizan ajustes para ofrecer una experiencia aún mejor. No pierdas la oportunidad de probar Coursera Coach y llevar tu aprendizaje al siguiente nivel. Y no olvides calificar la calidad de la respuesta brindada. Coursera Coach Coursera Coach Coursera Coach